Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré Y yo quisiera verte ahora como la primera vez Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré ¡Ay, Cuba! ¡Bueno, señores! ¡Hace mi caballo! ¡Cuban! ¡Te recordaré! ¡Te recordaré! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Oiga! Llevo el frutero con frutas de mi país casera, casera, casera casera, cómbrame frutas son lindas Y espalas de, también me tengo Mi rico bajo, me encanta De mi casuelo Y espalas de, la viña blanca Tanto, 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 tanto Y el sabroso, sabroso, sabroso capite ¡Gracias por ver el video!